meter algo, se puede, pueden poner un lo prometo, los inteligentes dejen que los demás se sigan burlando, los que son inteligentes me pueden apoyar en el chat un te lo prometo, los puedo leer un te lo prometo los estoy leyendo ocupo un te lo prometo en el chat me prometen que a partir de hoy incluyéndome vamos a modificar algo para la comunidad somos 3900, yo sé que de esos son como 1500 que son pero los que son reales me prometen que vamos a hacer algo bueno les tengo una propuesta compartanla con ustedes mismos, no importa esto no es por vistas, no le hagan tiktok, no le hagan nada, ni siquiera prometanme que el día de hoy se van a tomar menos en serio esto se lo van a tomar más tranquilo van a jugar por divertirse, como siempre ha sido free, la esencia real del juego es diversión, pasarla bien el juego no tiene la culpa si ustedes tienen un problema con sus papás háblenlos, muchos de ustedes yo sé que no se sienten queridos por ellos como yo en un momento lo llegué a sentir solo es el tiempo, va a pasar te lo prometo, te doy mi palabra delante de Dios te doy mi palabra que esa sensación va a terminar pronto si en algún momento sientes que nada tiene sentido puedes venir y platicamos entre toda esta comunidad si sientes que las cosas no están marchando bien y dices que tu última salida es lo que le pasó al chico sea por frío o lo que sea prométeme que lo vas a pensar dos veces prométeme que le vas a dar un sentido diferente y vas a decir mejor juego con mis amigos y me divierto la paso bien y si sé que alguien la está pasando mal voy a extender un poquito mi mano créeme, perder a un ser querido o imagínate, imagina que tu mamá te pierde a ti tú eres su adoración ¿qué sentirías? ¿o qué pensarías que tu mamá está sintiendo? si me explico a lo que quiero llegar quiero que seamos empatados no te pones a pensar que esto podría ser tu hermano tu mamá tú no te pones a pensar que podría ser tu mejor amigo y sabes, simplemente a veces se nos ocurre decir pinche manco, manco de mierda y no sabemos si esa persona la está pasando mal y retroalimentamos su sentir y lo hacemos sentir mal somos muy ligeros chicos somos muy ligeros de verdad tengan cuidado mucho cuidado perdón me estoy poniendo un poco mal pero vamos a continuar va miren, acaba de pasar algo que me avisó uno de mis integrantes del clan bueno una persona importante del clan y me puse a investigar y en ese estándor leyendo mis mensajes de hoy vi que una psicóloga que trabajaba conmigo me dijo ¿ya viste esto? ¿tú qué estás haciendo ahorita esto del Free Fire? y me dijo ¿te acuerdas a la zona que fuimos tal, tal, tal? y ahorita estoy viendo que la noticia que acaba de salir yo conozco a esa persona que lamentablemente partió entre lazos y no ahorita les explico cómo sé quién es bueno, no sé el nombre real por nombre no sé pero sé que esa persona en algún momento llegó a verme en persona ahorita les explico por qué entonces, contexto hay una noticia hicieron una transmisión en vivo donde bueno, a ver, les voy a mostrar ¿sale? les voy a mostrar les voy a mostrar qué está pasando dejen ir a la página seguramente muchos están preguntándose ¿qué sucede? dicen bueno, hace cuatro horas una televisora una página de televisión le damos sus créditos hice una transmisión en vivo donde esto es cerca de mi domicilio ¿ok? está como a cuatro kilómetros por mucho este sucedió lamentablemente que esa persona un chico se suicidó por jugar Free Fire hay un contexto estoy investigando he estado desde que terminé el stream de hecho iba a ser uno donde pues ya ven los que estuvieron en el stream saben de qué hablo entonces quiero seriedad creo que quiero ver quien me ponga una una carita triste o algo donde yo pueda dejar el stream sin bloquear y leerlos ni siquiera los abran chicos esto no es por dinero duele pensar que hay un chico que se haya adjuntado mil y un motivos y que las noticias digan que el juego está llevándose a las personas es una mentira no es el juego es la falta de contexto quizás a lo mejor el chico estaba en un problema personal su familia lo que sea pero que esta noticia es real de que una persona se quitó su vida y adjuntaron la familia que fue por Free Fire está verificado muy buenas tardes audiencia de Valedor TV ayúdenos a compartir ayúdenos a compartir esta transmisión hay una noticia que lamentable hay que narrarles esta tarde ayúdenos a compartir esta información esa información que se viene generando de última hora acá en la ciudad de Piedras Negras un joven desafortunadamente de 15 años decide salir por la puerta falsa ya están los elementos de lo que viene siendo la Fiscalía General del Estado aquí en el lugar también se encuentra el servicio médico forense ya tomando conocimiento de este lamentable hecho de este joven que decidió salir por la puerta falsa de aproximadamente 15 años de edad lo que nos comentan vecinos cercanos a este lugar muchas personas que han intentado salir adelante y no pueden y este es un claro ejemplo yo no les veo nada nada de gracioso chat neta yo no yo lo voy a dejar en consideración para los inteligentes no para los imbéciles así decía mi abuelita chat de verdad no es gracioso duele muchísimo 15 años imagínese usted toda una vida por delante la de este caballero de este joven de tan solo 15 años desconocemos el nombre hasta el momento eso la información la vamos a tratar de recabar ahorita unos minutitos más es un dolor inmenso es un dolor inmenso para la familia la madre de este menor es un dolor tremendo escuchen eso inmenso pongan atención para la familia la madre de este menor es una transmisión en vivo no es un video tremendo muchos lo toman a la ligera saben y ya ya no voy a leer estoy leyendo ay no puedo creer que estas 3.800 personas se llene de basura el chat no todos pero no no me concibe mi cabeza como adulto a veces se quejan de todo pero no se dan cuenta que ahí está todos los que se burlan ojalá y y desean conmigo esto ojalá y no les pase no les pase que algo malo en su vida llegue con su contexto su familia porque créanme yo al menos como creador ustedes lo han visto hemos estado en vivo y me dicen pero acaba de pasarme esto paramos todo y estamos para apoyarnos cierto o no por eso yo soy muy insistente y muy odiado a veces por otros creadores porque siempre estoy al tanto de ustedes pero esto es algo triste chicos y los que se burlan delante de dios espero que no les pase me suena a que esto fue cyberbullying comercial el cyberbullying es un problema real y legal no puede ser si haya sido en cualquier videojuego o en cualquier página en facebook donde sea el cyberbullying es una situación legal que es el cyberbullying todo acoso toda situación que te lleve como el bullying pero en internet me explico entonces posiblemente el chico hasta lo estaban hateando mucho en el juego en cualquier otro videojuego a lo mejor ni era free a lo mejor era cualquier otro pero lo que voy es que deben de entenderme ustedes pueden hacer el cambio para que esto no pase si me explico entonces yo voy a estar así todo lo estoy leyendo yo voy a ignorar los buenos los estoy leyendo pero los que están tirando pura imbéciles pura estupidez en el chat delante de dios que nunca les pase pero se van a acordar de mi y sáquenle de verdad un clip se van a acordar de mi el día de mañana cuando tu llores por la ausencia de alguien vas a decir perra vida porque me burlé vas a decir no mames no tendría que haberme burlado de una desgracia ajena al contrario debería estar previniendo debería estar viendo si a alguien le están atosigando bro vente no les hagas caso bro oye tranquilo es un juego no bro dejemos de jugar hagamos otra cosa o sea ese tipo de cosas deberíamos fomentar sale se van a acordar se van a acordar de uno y no de mi por mi experiencia como persona adulta sino porque la vida tiene karma neta güeyes neta los que están riendo ojalá y la vida no les llegue de esta forma neta 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 porque se van a se van a arrepentir como no tienen una idea de verdad que si por los malditos juegos que barbaridad déjenme ver que ya estoy intentando buscar dicen que fue por jugar free crack pero en realidad no fue por jugar free o sea la noticia dice que es un chico de 15 años que por jugar free fire terminó con su vida lo que dicen los papás pero no es el free bro éticos solamente así que te imaginas y una cosa más ya continuamos viéndolo por favor por favor me prometen que van a aprender a ser discretos con el tiempo se puede que ustedes con el tiempo empiecen a entender que las necesidades y la soledad que pueden sentir no es la solución esto me lo prometen asisten solos asisten con sus amigos se los digo yo hay días donde no quiero a nadie y eso que tengo a ustedes hay días donde no me quiero parar hay días donde digo me ha pasado una vez me pasó no hace mucho tuve un problema y sentí la necesidad de decir ¿por qué no mejor compro medicamento y me duermo? eso es depresión no quiero eso para ustedes no quiero ningún seguidor que de verdad yo lo que hacía muchos del streaming común los ubico no me gustaría saber el día de mañana que mi Vero que mi Julie que mi Paola que mi Mike que todos los que siempre me apoyan me digan oye su mamá se comunique conmigo oye mi muchacho se suicidó porque no aguantó el bullying en redes sociales eso sería feo chat así que bueno espero me puedan apoyar no te pones a pensar que esto podría ser tu hermano tu mamá tú no te pones a pensar que podría ser tu mejor amigo y sabes simplemente a veces se nos ocurre decir pinche manco manco de mierda y no sabemos si esa persona la está pasando mal y retroalimentamos su sentir y lo hacemos sentir mal somos muy ligeros chicos que quede como muy a reflexión si llegar porque yo sé que a veces mis videos no sé ni cómo lo hacen pero sucede si llegar a haber alguna forma en que alguna institución quiera que yo apoye como creador pequeño que soy a prevenir esto lo dejo libre es más les prometo que para mi cumpleaños que falta muy poco en junio voy a juntar una cantidad que nunca he hecho en mi vida económicamente y la vamos a dar a alguna institución verificada que se fomente que procure y fomente la prevención del suicidio ponen un corazón en el chat si están de acuerdo yo mis alcances no puedo porque mira si yo hablo de este chico y hago un video las reacciones de me divierte y no lo toman en serio pero si una institución que tiene ese alcance mejor que yo y profesional lo puede hacer adelante solo es un juego chicos quiero que se lo lleven bien aquí no tiene la culpa Free Fire aquí hubo un mal contexto chicos aquí hubo un mal contexto aquí algo hubo mal esto que estábamos viendo aquí quizás la mamá lo descuidó quizás a sus 15 años sentía que el mundo se le vino encima por algo que para mí hoy como adulto puede ser inútil pero para él fue todo y logró que esto sucediera entiendan no es un juego no lo vean a broma el suicidio duele perder gente por esto que nunca te pase y Free Fire estamos para divertirnos vean las reacciones volando de me divierte de verdad que ojalá en serio en serio en serio de todo corazón no les pase 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 Gracias por ver el video.